La presidenta brasileña Dilma Rousseff mantiene una ventaja de 4 puntos sobre Aesio Neves en la última encuesta de intención de voto divulgada para el Balotage del próximo domingo. La jefa de Estado y candidata por el oficialista Partido de los Trabajadores cuenta con 47% de los apoyos frente a 43% del aspirante por el Partido de la Social Democracia Brasileña según el sondeo de la firma Data Folia. Rousseff lograría el 52% de los votos válidos y Neves un 48%, los mismos porcentajes que había difundido la misma consultora el último lunes y medición que consideran como un empate técnico.